Las serpientes de coral son uno de los animales más tranquilos que conozco, en realidad ellas reaccionan si se sienten amenazadas utilizando su veneno como mecanismo de defensa y alimentación principalmente. Cuando tienen un encuentro con los seres humanos, lo único que hacen es intentar escapar de nuestros machetes, asadones, palas, barras o cualquier herramienta que utilizamos para sacrificarlas. Según el Instituto Nacional de Salud, los accidentes sofídicos en Colombia para el año 2018 estaban representados por alrededor de 5.434 casos, de los cuales el género Micrurus tan solo representaba el 1.2%, indicándonos todo esto que los accidentes con las especies de este género son poco frecuentes y se dan principalmente por una mala manipulación o por un descuido cuando visitamos entornos naturales. En Colombia existen aproximadamente 31 especies de la familia de lápides representadas en dos géneros, Hidrofis y Micrurus. Es de resaltar que para el género Hidrofis solamente tenemos una especie que es la serpiente marina Hidrofis platurus. Cabe resaltar que para el género Micrurus, la única característica específica que la diferencia de los otros grupos de serpientes es su dentición proteroglifar. Una de las características principales de las corales verdaderas es su patrón de anillos en forma de triadas o mónadas completas con algunas excepciones. Adicionalmente a esto, las serpientes de coral no poseen escama L'Oreal, pero hay que tener en cuenta que esta característica no es exclusiva de este grupo de serpientes. En otras familias de serpientes, la escama L'Oreal se encuentra ubicada entre la escama preocular y la escama nasal y también entre la escama nasal y el ojo. Y aquí te presentamos algunos casos de serpientes con escama L'Oreal y serpientes sin escama L'Oreal. También es importante anotar que los anillos negros de estas serpientes se encuentran en número impar, independientemente de los otros colores con los que cuenta el ejemplar. Y este patrón se puede extender hasta la cola o la cola puede tener su propio patrón de colores diferentes como lo observas en estas fotografías. La mayoría de especies de corales no tienen cuello definido y poseen un ojo pequeño en proporción al tamaño de su cabeza. El tamaño del ojo está relacionado con sus hábitos fosoriales y semifosoriales. Por esta razón, a la hora de generar una identificación asertiva, lo mejor es tener en cuenta todas estas recomendaciones en conjunto. Algo para agregar es que tenemos algunas falsas corales que quieren parecerse a las corales verdaderas a través de un proceso denominado en biología como mimetismo batesiano. Por ejemplo, la falsa coral Erytrolampus pseudocoralus pareciera que tuviera los mismos patrones de color que la coral verdadera Micrurutumirilli, pero si las detallamos muy bien, sus diferencias morfológicas son abismales y aquí les dejamos algunas fotografías para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Creemos importante resaltar lo relacionado al código rojo, amarillo o negro, amarillo, conocido como el código rana. Este no aplica para la gran mayoría de corales que tenemos en Sudamérica, pues no todas las especies tienen este mismo patrón de colores, incluso algunas no tienen patrón de anillos completos y en algunas ocasiones sus anillos son incompletos. Algunas de las excepciones mencionadas pueden relacionarse con el patrón de anillos que se encuentra asociados a los casos de leucismo, albinismo, melanismo o simplemente son características únicas de la especie. Por esta razón estaremos transmitiendo videos educativos en la medida que tengamos encuentro con estos fascinantes seres vivos. En ese sentido, hoy queremos hablarles de una serpiente que en alguna zona la conocen como coral verdadera o coralillo, su nombre científico es Microrudumerili, posee una dentición proteroglifa compuesta de dos dientes fijos modificados provistos de un canal que se encuentra parcialmente cerrado. Estos son relativamente cortos, ubicados en la parte anterior de su cabeza y conectados a una glándula de veneno que se comprime gracias a la acción de los músculos con los que cuenta. El veneno que poseen estos organismos es utilizado principalmente para atacar y movilizar a sus presas, facilitando tanto su ingestión como digestión, siendo este de carácter neurotóxico, es decir, afecta principalmente el sistema nervioso central encargado de controlar todas las funciones del cuerpo. La mordedura de esta especie genera una parálisis flácida de rápida aparición que suele provocar la muerte en los animales que depredan. En humanos, el veneno puede provocar diversas reacciones como cialorrea, tosis parpebral, parecia de los músculos intercostales e incluso la muerte, síntomas que aumentan de acuerdo al tiempo de la mordedura, la cantidad de veneno inoculado y el lugar de la mordedura. Por esta razón, se requiere de atención hospitalaria inmediata y tratamiento con suero antiofídico anticoral. Esta especie se distribuye en varios países de Sudamérica y en Colombia la podemos encontrar en diferentes departamentos. Generalmente prefiere lugares húmedos y cerca a las fuentes hídricas. Se alimenta principalmente de reptiles y tiene una gran predilección por alimentarse de otras serpientes, es decir, son especies ofiófagas. Algo para resaltar es que esta especie tiene varias subespecies con otras características dependiendo su distribución, pero ya nos encargaremos de explicar esto en otro video. Finalmente, queremos recomendarles no tocar, no matar y no molestar. Las falsas corales y las verdaderas corales son seres vivos que necesitamos conocer, respetar y conservar.